Teniente Titus al repetidor. Área asegurada. Abran las puertas. ¡Vamos! Estamos en la presencia de Ángeles. ¡Nos ves recajando! ¡Denica mi rifle lastre! ¡Ajá que atraviese el corazón de sus añadidos! ¡Ajá! ¡Bien luchado, hermanos! Haré que sus hazañas lleguen a oídos del capitán. No necesito reconocimiento. ¿Ah, sí? ¡Ya basta! Teniente, tras completar esta misión, solicito ser transferido a tu escuadra. Le haré llegar su petición al capitán. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh! Las sombras, las sombras desgarran. El mensaje es nueve. Las cámaras, nueve. Dos y seis. ¿Ves tus cosas, los llenos? Las flotas Golmeda lanzan una sombra psíquica que desgarra la mente de los psíquicos. Te impide pedir socorro a los mundos que se cruzan en su camino. Espero que no sea demasiado tarde. Las raciones mientras puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacen aquí? Tengo un mensaje para Marneus Calgar. No puedo ayudarle. Es urgente. Además de la sombra de los tiranidos en la disformidad, las fuerzas daemónicas están listas para atacar a cualquiera que abra la mente a la disformidad. ¿Huye de su deber? Que sepa que... Deme el mensaje. ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Comencemos. ¡Ni Lady no acceda! ¡Es demasiado peligroso! ¡Silencio! ¡No hay garantías! ¡No hay garantías! ¡No hay garantías! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿A qué se refiere? ¡Hereje! ¿De qué? No tengo ni idea. Quiere traer a Khaelgar hasta aquí para poder matarlo. ¡Los traicionará como los traicionó en Graya! ¿Mientes? ¡Arréstenlo! ¡Quiere matarla! ¡Teniente! ¡Adriel! No soy ningún hereje. ¡Quiero la piedra de poder para sí mismo! ¡Deténganlo! ¡Maten al hereje! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Maten al hereje! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué viento a mí! ¡Qué placer! ¡Qué rostrán me manchizó de agataparse tras el impaterio! Gracias, mi querido tribo. Tetus, llevo mucho tiempo contemplándole tras un raíz, pero... aguardando este momento. Te aseguro que seré un Dredi. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ja, ja! ¡Jubrimos! ¡No podrás! ¡Es imposible comprender el poder del reino eterno! ¡Lo ha cerrado, Titus! ¡Ha sostenido su esencia entre las manos! ¡Nos llama a todos mientras nos extiende la mano divina! ¡El emperador ha mentido! ¡Los ha mentido a todos! ¡Su apariencia nos invidió probar lo que es nuestro por derecho! ¡No olviden al vacío por un momento! ¡Y vea las maravillas infinitas que contiene! ¡No habrá el emperador cadáver que nos salve! ¡No habrá victoria para ti, Daemon! 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 ¡Rebasteciéndome de munición! ¡Tengo que recargar! ¡Descargando! ¡Aquí! ¡Es vulnerable! ¡Excelinando! ¡Aque! ¡Por favor! Tienes que ir a la dirección de las banderas. ¡Tengo que ir a la dirección de las banderas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se lo permitan! ¿Ha escapado? No lo sé. Teniente Titus, responda. Aquí, Titus. Se han detectado fuerzas del caos entrando al sistema. Van a por Aurora. Partimos a Deberium de inmediato. ¿Cómo lo sabía? Vi un ataque de los portadores de la palabra. Conozco bien la marca del caos. Volvemos a la barcaza de batalla. Entiendo su comportamiento, pero las sospechas acaban aquí. ¿Queda claro? Sí, señor. ¿Quién es el problema? ¿Quién es el problema? Gracias por ver el video. 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 ¿Y qué? Segundo lo dicho, aunque de mala gana. ¿Y eso a qué se debe? Porque se le subirá a la cabeza. ¿Qué? 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 Ha recibido un informe de astra telepácica inquietante. Es una acusación de herejía. Su voz estaba manejada por... El teniente responderá. El psíquico estaba poseído. Su sargento creía otra cosa. Estaba equivocado. Intentó incapacitar a su teniente. Fallé gracias al emperador. Y ahora... La única persona capaz de llegar a Lord Calgar está muerta. Por su culpa... Les vigilaré a todos. Y ante la más mínima sospecha de corrupción... No dudaré... No dudaré... Como usted hizo... Puede marcharse. Hermano... Lo que dijo el capellán. Hermanos, hemos llegado al de medio. Subo a bordo de las plantas con un movimiento. Mr. Faden se para el asalto. Hora de salir. El enemigo ha acumulado la mayoría de sus fuerzas en la cuenca de Numerenion. Tarasa tiene la baliza de disformidad. Peridian espera un milagro. El resto de nosotros iremos a limpiar los relicarios alrededor de la cuenca... Y estableceremos una cabeza de playa. Nos enfrentamos a un número de enemigos apagullante en Temerium. Pero la escoria hereje... Ha saboreado la ira de la segunda compañía. Les provocaremos tal agonía a los traidores... Que recordarán con añoranza... Los juegos de Prost... De... Titus. Que la Omnisia le bendiga. Galeo. La armadura Tácticus aguantaría una caída suborbital. La Gravis es demasiado engorrosa para nuestras necesidades. Negativo. El riesgo es extremo. La trayectoria de vuelo está llena de escombros. Y si evitamos los escombros, ¿sobreviviríamos al descenso? Calculando. La probabilidad de supervivencia es igual a 62,4136. Inacentablemente baja. Gracias, Galeo. ¿Una caída orbital sin armadura Gravis? Una buena estrategia. Con un posible... Hermanos, las palabras de nuestro capitán hablan por sí solas. Solo comentaré unas preocupaciones prácticas. Los herejes nos intentarán engañar a toda costa. Nos avasallarán con mentiras y espejismos. Lo único verdadero que encontrarán ahí abajo serán sus propios hermanos. Confíen en ellos y en sus instintos. Y ahora adelante, asolen a nuestros enemigos. ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! ¿Alguna vez había hecho esto? Caer en una zona de combate activa. Cargas antiaéreas, naves enemigas y restos en llamas. Exacto. No. Es la primera vez. El Códex Astartes no apoya este tipo de acciones. Pero deseo experimentarlo. Pero deseo experimentarlo. Iremos juntos. Si nos separamos no podremos reagruparnos. 60 segundos. 60 segundos. Cascos. Señor. Me gustaría disculparme por lo de Amarax. No es necesario. Caí presa de las sospechas. Casi lo maté. Cuando era un joven capitán, uno de mis hombres cuestionó mis motivos. No escuché sus preocupaciones. Ni pagué el precio. Usted dudó de mí porque no respondía sus dudas. ¿Cómo me ocurrió con él? Despiegue su orbital infinitente. Me honra luchar junto a ustedes. Y a nosotros, hermano. ¿Crecieron en calcio? Si saldamos parte de esa deuda. Sí, señor. ¡Cantinemos, ustedes! ¡Oltramar! ¡Oltramar! El Auspex no puede con tantos escombros. Debemos guiarnos por la vista. Lo conseguiremos. ¡Concéntrense! ¡Oh! ¡Oh! El emperador me bendiga, Meridian. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Despejen el camino. Acabaremos rápido con estos traidores. Más rápido de lo que creen. 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 Todos me engañan. ¡En marcha! No aguantaremos tu energía más. Otro altar de corrupción. Destrúyanlo. Sí, hermano. Altar destruido. ¡Ahí arriba! El impacto destruirá toda esta zona. Espere. Está reduciendo velocidad. Hechicería en eje. Sin duda, no obstante, nos llevará a nuestro objetivo. Posiblemente sea una trampa. Hay poco tiempo. Debemos arriesgarnos. Avancen a la catedral. Avancen con cautela. Talazar, ya casi estamos. ¿Cuál es su estado? El gigante durmiente despertará pronto, hermano. Espere nuestra señal. Nueve cerraduras. Nueve llaves. Nueve ojos que no ven. Hermanos. ¿Están oyendo esto? Interferencias, Boko. Ignórenlas. Nueve números. Nueve palabras. Nueve llantos que permanecen modos. Nueve grados. Nueve dedos. Nueve dedos. Nueve dedos. Germán. ¿Yo también? Sí, el pensamiento de Olice también sí sea secreto. Se fiel. ¡Cállate! ¡Mir! ¿O?